Vamos a conocer, porque ya estamos así calentando con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y tenemos a dos atletas del vólibol de playa de mucha experiencia, que nos han dado medallas y que esperan en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe también, estar en el podio, y vamos a conocer más de Yvonne Soler y Laura Molina, nuestro compañero William Cuellar ha conversado con ellas. Mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe fue justamente en el 2002, me gustó siempre el vólibol de playa porque es un deporte bastante individual, básicamente pues en ese año yo comencé desde entonces para acá, pues no he parado y siempre con ese deseo de poder obtener una medalla. Bueno, yo comencé a jugar vólibol ya bastante tiempo, comencé con el vólibol de salas, me gustó porque en ese momento era un deporte de moda, mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron justamente aquí en el 2002, y estoy súper feliz pues de jugarlos nuevamente, y siempre con el deseo y con el objetivo de poder tener una medalla. Bien, están cerca los Juegos Centroamericanos y el Caribe, pero ustedes, ¿en qué competencias han estado recientemente y qué se viene antes de ello? Pues ahorita hemos sido parte del circuito continental, Norte, Centroamérica y el Caribe. La primera parada fue en Aguas Calientes, en México. Nos volvimos a reencontrar con las competencias internacionales, luego Cuba, Varadero, y la última que fue ahorita en Caimán, en Islas Caimán. Estamos en el ranking 6 de Norseca, de 6 de 28 países, con eso pues ya logramos la clasificación a Panamericanos, eso es algo con un objetivo que veníamos teniendo y que ya lo cumplimos. ¿Y estos se juegan a finales de año? A finales de año, pero tendríamos que clasificar ahora, ¿verdad? Entonces ya la otra semana nos vamos a un premundial, para tratar de buscar una plaza para el mundial, como siempre nos va a servir como preparación, ya será la última competencia ya para los Juegos. La semana pasada estuvimos en una base de entrenamiento en la Costa del Sol, en la cual nos apoyaron la primera pareja de Colombia, que son los hermanos Galindo, con su entrenador, que es un brasilero, pues de alto nivel profesional, con nuestra entrenadora, que también es muy buena, Ingrid Morales, que es una cosa vicensa. Para estos juegos que serán acá en el país, ¿cuál es su rutina de entrenamiento? Porque me imagino que no solamente se dedican a esto. Nosotros ahorita pues tenemos un montón de presión en cuanto a los entrenos, porque estamos en la base más de acoplamiento de fuerza ya, para poder empezar a liberar ya e iniciar la base ya de técnicas de jugadas. Tenemos dobles sesiones de entrenamiento en cancha, y una parte de fuerza o física, que podría ser velocidades también, o peces. Y no se dedican solo a esto, solo al deporte. Tenemos que trabajar, entonces tratamos de adecuar un poco los entrenos, los horarios, a veces comenzamos temprano, depende de lo que tenemos todo el día, de manera que podamos cumplir ambas actividades. Y semanalmente les están cambiando esos horarios, entonces. Exactamente. De manera que podamos cumplir tanto afuera como dentro de la casa. Y también pues convivir con las actividades de madres, porque las dos somos madres. Ok. En lo personal pues tengo tres hijos, de cuatro, dos y cinco meses, el más pequeño, que todavía está lactando. Entonces es como que ir también adecuándonos en base a eso, de repente levantarnos un poquito más temprano para hacer la rutina de también ellos, incluirlos en el día a día. Hay un momento importante en sus carreras, porque después de mucho tiempo practicando juntas, tuvieron que ponerle una pausa, separarse durante un momento. ¿Cómo ha sido el proceso para reengancharse a eso? Bueno, yo después de los Panamericanos de Toronto, yo tuve bebé, entonces dije, no, le voy a dedicar ese tiempo. Y Cabal me alejó bastante, me alejé como cinco años. Ya luego regresé, pero para, con el feeling de hacer ejercicio nuevamente, pero una cosa trae la otra. Entonces ese año había un centro americano aquí, dije, no voy a jugarlo. Y tuve una medalla de plata. Entonces, ya luego cuando, ya cuando ya tuve esa medalla, yo dije, Laura, volvé. De verdad, volvé porque se acercaban los juegos. Yo creo que fue importante que se vayan los juegos ahorita aquí en casa, para que volviéramos a ese, al rollo pues nuevamente. Bueno, en mi caso, pues yo también paré más o menos unos cinco años y tuve dos bebés. Y en eso, pues cuando me dijo, bueno, volvé, volví el año pasado a principios de año y resulté que a mediados, pues quedé embarazada otra vez. Y en diciembre di a luz, pero desde que yo dije que iba a regresar, bueno, de hecho entrené embarazada, pesas, voleibol, tuve un buen embarazo, gracias a Dios. Así que me permitió poder seguir y continuar el proceso rumbo a los juegos. Que fue, era como nuestra meta de entrar. Entonces, al final, pues gracias a Dios se concretó, lo logré, volví y ya pudimos volver a... ganarnos el derecho. Ganarnos el derecho de poder competir. Y pues competir. Sí, porque cualquiera pensaría que únicamente vienen acá. No, es una mezcla de varias cosas, ponerse en control con la nutricionista, tener el acceso de todas las facilidades del INDE para poder tener las terapias físicas, que son importantísimas y claves cuando uno está volviendo a ganar mazo muscular. Ok. Pues sí, vea, los tejidos después de dar a luz quedan un poco sensibles y débiles. Entonces, el proceso es un poco más lento. Bueno, ya se acercan los juegos, estamos solo a unas semanas. Pero, ¿qué representa para ustedes que sean acá en El Salvador? ¿Es una presión para ustedes? Pues yo siento una gran emoción, un gran orgullo de estar en casa, tener pues toda nuestra gente apoyándonos. Y al final es como, este camino no lo hemos hecho solos, sino que nuestra familia está a la par acompañando. Entonces, ¿qué más que disfrutar cada juego con ellos? Entonces, al contrario, creo yo que es eso. Es una emoción. ¿Y cuál creen ustedes que sería la pareja a la que ustedes puedan decir, esta sí es la rival importante? Las más fuertes son Puerto Rico, México, creemos que Colombia, Colombia y Venezuela aún no estamos muy claras quiénes vienen, ¿verdad? Ok. Y Cuba, que son las parejas más fuertes. En estos juegos que vienen, ¿cuál es el objetivo de Laura y Dibón? Bueno, primero que nada, disfrutar. Disfrutar cada partido, estar unidas, hacer la tarea de lo que toca para poder hacer puntos, ir partido con partido abonando para poder llegar a la semifinal, que es uno de nuestros motivos, y después ver qué panorama se abre y por qué no ha sido una medalla. Pues claramente, yo creo que el día con día, el estar en la semifinales ha sido nuestro objetivo siempre, ¿verdad? Pero sí es importante pues que nos apoyen, que vean los calendarios, cuando quieran buscar qué ver, pues los invitamos a ver el voleibol de playa y les aseguramos que no. Son partidos cortos y con mucha emoción y les aseguramos que va a haber mucha entrega de parte de nosotras y sacar el mejor voleibol posible para poder lograr los objetivos. ¡Gracias!